Perdió a su hijo y nunca dejó de buscarlo. Pero cinco años más tarde, cuando se convirtió en niñera en una mansión, nunca habría imaginado lo que el destino le reservaba. Era un día soleado y agradable. Ana se sentía animada para comenzar una nueva fase de su vida. A pesar de ser madre soltera y no contar con el apoyo de la familia ni del padre de su bebé, un hombre que la abandonó cuando supo del embarazo, ella estaba determinada a cuidar al pequeño David con todo el amor y cariño. Después de pasar unos días en la maternidad recuperándose de una cesárea, la joven finalmente estaba lista para llevar a su bebé a casa. Con el corazón lleno de esperanza y expectativas, Ana salió de la maternidad llevando a su hijo en brazos, mientras intentaba equilibrarse con la bolsa de pañales y sus pertenencias. Mientras caminaba por las calles, la emoción de ser madre y la responsabilidad de cuidar de una vida inocente la llenaban por completo. La suave brisa acariciaba su rostro y sintió que, a pesar de las dificultades, todo saldría bien. Sin embargo, de repente, un coche negro se acercó a alta velocidad parando bruscamente al lado de la chica. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre salió del vehículo y le puso una capucha negra en la cabeza. Aterrorizada, la pobre chica sintió a su hijito ser arrancado de sus brazos. ¡Mi bebé! ¡Devuélvanme mi bebé! gritaba ella, mientras luchaba contra los secuestradores. Los gritos de la joven madre y el llanto desesperado del pequeño resonaban por las calles, pero nadie parecía dispuesto a ayudarla. El pánico se apoderó de su cuerpo. Sin embargo, en un último esfuerzo, intentó liberarse luchando sin parar, pero un golpe en la cabeza la hizo perder la conciencia. Cuando despertó, Ana estaba tirada en medio de la calle, con el cuerpo dolorido y el alma en pedazos. El dolor de la cesárea parecía aún más intenso ahora, pero nada se comparaba con la angustia de tener a su hijo robado. Desesperada, la joven se levantó y comenzó a correr, parando a las personas que encontraba en el camino. ¡Sacaron a mi hijo! gritaba mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¡Se llevaron a mi bebé! ¡Por favor, ayúdenme! La gente la miraba con pena e incredulidad, solo que nadie la ayudó. Su dolor y desesperación eran palpables y cada palabra era un grito de socorro. Pero, cansada y sin saber qué hacer, Ana cayó de rodillas al suelo, sintiendo la lluvia que comenzaba a caer mezclándose con sus lágrimas. La pobre madre levantó los ojos al cielo, implorando por un milagro que la hiciera recuperar a su hijo. Y permaneció allí, arrodillada bajo la lluvia, mientras su alma se partía en mil pedazos. Y así pasaron cinco años. Ana nunca desistió de buscar a su pequeño, pero la vida siguió su rumbo, llevándola por caminos que ella jamás imaginó. Resulta que una chica siempre ha sido una buena persona, amable y considerada, con un corazón enorme y lleno de amor para dar. Desafortunadamente, cinco años antes, ella terminó involucrándose con un hombre que parecía ser su príncipe azul, pero que en realidad era una basura que la abandonó cuando más la necesitaba. Después de perder a su bebé David, la niña pasó por un largo periodo de luto y casi sucumbió emocionalmente. Tomaba medicamentos para controlar el dolor insoportable que sentía, pero aún así no podía dejar de sufrir. Las pesadillas recurrentes de aquel horrible día la atormentaban, y muchas veces ella despertaba gritando, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Su vida nunca fue fácil, ya que su familia no estaba unida y era hija única. Cuando descubrieron que estaba embarazada sin haberse casado, sus padres la echaron de casa, dejándola sola e indefensa. Sin tener a dónde ir, Ana tuvo que arreglarse, trabajando en empleos mal pagados para mantenerse. La pobre mujer enfrentaba dificultades diariamente. Vivía en un pequeño apartamento con goteras, apenas podía comprar comida y ropa y pasaba noches en vela pensando en su hijo perdido. La soledad era su única compañía, y la esperanza de encontrar a su bebé era lo que la mantenía en pie. A pesar de todos los desafíos, esa joven madre nunca perdió la fe. Continuó trabajando duro, ahorrando cada centavo, soñando con el día en que pudiera contratar a un detective para buscar a su pequeño. Renunciar no era una opción y estaba decidida a luchar hasta el final. Pero mientras tanto, necesitaba encontrar un trabajo, ya que su último trabajo fue bien. Así, cierto día, mientras ojeaba el periódico en busca de empleos, Ana se encontró con un anuncio que le llamó la atención. Una familia rica estaba buscando una criada y niñera para trabajar en su mansión. El salario era mucho mayor de lo que jamás había ganado, y ella vio ahí la oportunidad perfecta para juntar dinero y retomar su búsqueda por David. Entonces, con el corazón lleno de esperanza, se puso su mejor ropa, se peinó el cabello con cuidado y llamó para allá avisando que iría para la entrevista. Poco después, la chica fue allí. Cuando llegó, quedó pasmada por la imponente residencia que estaba frente a él. Ella quedó maravillada con su opulencia y belleza y pensó, por un segundo, cómo debería ser vivir allí. Sin embargo, también se sintió un poco intimidada, pues, por supuesto, debían ser personas bien snobs y arrogantes, como la mayoría de las personas ricas con quienes ella tuvo contacto en la vida eran. Sin embargo, al tocar el timbre, la puerta fue abierta por un hermoso hombre de ojos azules y una sonrisa contagiosa. Hola, usted debe ser Ana. Soy Andrés, el padre del niño que va a cuidar. Por favor, entre. Él la invitó y comenzó a mostrarle la casa. Los ambientes eran lujosos y bien decorados, con obras de arte y muebles elegantes, lo que solo aumentaba el nerviosismo de la joven. Llegaron a la sala de estar, donde se llevó a cabo la entrevista y ella se sentó en el sofá y trató de mantener la calma mientras respondía a las preguntas de Andrés. Dios mío, qué guapo es, pensaba ella en su interior, hermoso y amable. La chica no conseguía quitar los ojos del hombre frente a ella, que además de muy atractivo, transmite simpatía y amabilidad. Era muy diferente de lo que esperaba. Un hombre arrogante y grosero. El millonario le preguntó sobre su experiencia y habilidades y ella explicó cómo siempre ha sido apasionada por el cuidado de los niños. Andrés explicó su situación. Entonces, es que estoy tratando de pasar más tiempo en casa y trabajar remotamente para estar más cerca de mi hijo pequeño. Solo tiene cinco años y no quiero perder su fase, ¿sabes? Sin embargo, mi esposa, Sara, no consigue dar cuenta del niño y ellos ya no se llevan bien. Ana escuchaba atentamente, intentando entender la dinámica de aquella familia y cómo podría ayudar. De repente, Sara entró en la sala, cargando al niño en brazos. Era una mujer elegante, con un aire de realeza y arrogancia, pero que parecía profundamente irritada. Sin ceremonias, la mujer dijo, Ah, ¿tú eres la nueva niñera? Toma ese mocoso. ¡Llévatelo, anda! La joven, sorprendida, respondió. Aún estamos haciendo la entrevista, señora. No quiero saber. Solo quiero que salgas con ese chico de aquí. Replicó la rica sin importarle y salió. Andrés pidió disculpas a Ana por el comportamiento de su esposa, explicando que ella estaba estresada y que el hijo nunca le había gustado, algo que él no entendía. Enseguida, presentó al pequeño Pietro, a la mujer. Ese es Pietro, mi hijo. Dile hola, cariño. Y para sorpresa de todos, el niño corrió inmediatamente y se sentó en su regazo, que lo acogió con cariño en sus brazos. El padre observó la escena, admirado por la conexión instantánea entre los dos. Nunca vi a Pietro aferrarse a alguien tan rápido, comentó sonriendo. Yo, me gustan mucho los niños. Ella habló jugando con el niño. Esa tensión en la sala disminuyó y el empresario continuó la entrevista, haciendo más preguntas sobre las expectativas y disponibilidad de Ana. Mientras conversaban, ella se sentía cada vez más a gusto y su acercamiento con Pietro solo crecía. Entonces, sin dudarlo, Andrés se volvió y dijo, Ana, estoy impresionado con la forma en que te conectaste con mi hijo. El puesto es tuyo si lo deseas. ¿En serio? Dios, muchas gracias, señor Andrés. Ella estaba radiante. Al día siguiente, muy temprano, la chica ya estaba otra vez en la mansión para comenzar su trabajo como niñera. El tiempo en la casa estaba lleno de trabajo y dedicación, pero Ana se sentía cada vez más a gusto y feliz por formar parte de la rutina del pequeño Pietro. Era notable lo mucho que el niño la quería, y eso dejaba al padre admirado. En varias situaciones, él observaba al niño jugando y riendo con la niñera mientras ella le enseñaba a dibujar o le contaba historias. Andrés no podía ocultar su satisfacción al ver la conexión entre los dos, pero al mismo tiempo se entristecía por la relación distante que la esposa, Sara, mantenía con su propio hijo. A Sara parecía no importarle la cercanía de la mujer y del niño y se mostraba cada vez más ausente. Esa actitud molestaba al empresario que se preocupaba por el bienestar del hijo y de la familia. Varias veces, Ana llegaba a trabajar y oía a la pareja peleando en la oficina. No quieres estar cerca de él, Sara. Es tu hijo y lo tratas como a un extraño, decía Andrés frustrado. Y la mujer respondía. ¿Y qué? Tú tampoco estás siempre cerca. Además, tenemos una niñera ahora, ¿no? Además, quiero descansar. Me voy a Grecia mañana con mis amigas y me voy un mes. No me importa. ¿Ahora vas a ir? ¿Y Pietro? Preguntó el millonario enojado. Tenemos a esa niñera para que cuide del mocoso, ¿no? Pensé que al principio sería una inútil más, pero ya que le gustó, al menos ahora puedo ir a disfrutar de mi vida y relajarme un poco. Dijo la bruja, sin importarle los sentimientos de su marido e hijo. La repentina partida de Sara dejó a Andrés furioso por la irresponsabilidad de su esposa, pero sabía que necesitaba mantenerse firme y concentrarse en el niño y en su trabajo. Además, la presencia de Ana en la casa cuidando de Pietro con tanto cariño y atención traía un poco de paz al corazón de aquel hombre. Y así pasaron los días. El empresario observaba cómo la mujer trataba al niño con amor y siempre usaba palabras amables. Ella también comenzó a cuidar de Andrés, cocinando para él, pues sabía que él vivía ocupado con el trabajo en la oficina y que ni siquiera tenía tiempo para preparar su comida. Poco a poco, esos pequeños gestos le hicieron quedar cada vez más encantado por Ana. Sin embargo, él se esforzaba para contener sus sentimientos, ya que era casado. Las conversaciones amistosas y amables entre los dos se han vuelto comunes, haciendo la convivencia en la casa aún más agradable. Gracias por cuidar tan bien de Pietro, Ana. ¿Trajiste luz a nuestra casa? Decía Andrés sonriendo. Me siento honrada de poder ayudar, señor Andrés. Él es un niño increíble y me encanta estar con él. Ella respondía con sinceridad. Pero algo en el corazón del millonario fue cambiando y el hombre se pegaba cada vez más, observando a la chica y al niño juntos, deseando que su familia fuera tan unida y amorosa como la relación que la niñera tenía con su hijo. Uno de esos días, la joven estaba en la mansión con el pequeño cuando Andrés llegó a casa con un nuevo corte de pelo. Lo había cortado muy corto y de alguna manera se veía aún más hermoso. Al verlo, ella no pudo evitar un pensamiento. ¡Guau! ¡Tan hermoso! ¡Detente, Ana! Pietro, animado, comenzó a hablar que quería cortarse el pelo igual que su padre. ¿Es cierto, hijo? Preguntó el hombre. Los tres se rieron y entonces él se acercó a la chica, mirando fijamente en sus ojos. ¿Y a ti, Ana, te gustó? Ella se puso toda roja y tímida, pero respondió con sinceridad. Sí, sí, quedó muy bonito. El empresario sonrió, satisfecho con la respuesta y el clima entre ellos se hizo aún más romántico. Ambos sentían que sus corazones se aceleraban, pero trataban de contener los sentimientos que afloraron. El padre sugirió que la niñera llevara al niño al peluquero para cortarse el pelo como él quería. Ella estuvo de acuerdo y dijo, Vamos, mi pequeño Pietro. Ya allá en el barbero, el niño animadamente contó cómo quería que su cabello fuera cortado, igual al de su padre. La joven observaba atentamente con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, algo que nunca se habría imaginado estaba a punto de revelarse. Cuando el barbero cortó bien cerca de la nuca de Pietro, Ana vio una marca de nacimiento que la dejó pasmada. Era una pequeña constelación de estrellas, idéntica a la marca que su hijo tenía cuando nació. Su mundo se colapsó en ese instante y apenas podía respirar, pero trató de recomponerse mientras terminaba el corte. El niño, orgulloso de su nuevo look, corrió hacia ella y le preguntó, ¿Qué tal, Ana? ¿Te queda bien? ¡Por supuesto, mi amor! Ella sonrió, ocultando la emoción, ¡A su padre le encantará! La pobre mujer pasó el camino de vuelta sin conseguir parar de pensar en la marca de nacimiento de Pietro y en lo que eso significaba. ¿Sería posible que él fuera su hijo perdido? Ella sentía miedo, esperanza y angustia. Al llegar a casa, encontró a Andrés en la sala, ansioso por ver el resultado del cabello de su hijito. ¡Wow! ¡Quedó muy bueno, mi hijo! En ese momento, las miradas entre él y la niñera se cruzaron, trayendo a la luz los sentimientos que estaban intentando ocultar. Ana sabía que tenía que averiguar la verdad, pero también estaba preocupada por lo que podría significar para su relación con el niño y su padre. Se sentía cada vez más perdida y dividida entre sus sentimientos por el empresario y la responsabilidad de descubrir la verdad sobre la marca de nacimiento del pequeño. ¡Pobrecita! Su corazón estaba lleno de conflicto e incertidumbre. Luego, después de acostar al niño, la niñera fue a la cocina para recoger sus cosas y prepararse para irse. Esa noche, el niño dio más trabajo de lo habitual y terminó durmiendo más tarde. La lluvia caía fuerte desde el exterior, creando un clima melancólico que parecía reflejar sus sentimientos de angustia y duda. Mientras ella recogía sus cosas, Andrés apareció en la cocina, sin camisa, lo que la dejó desconcertada y admirada por su belleza. Y él preguntó, con una mirada preocupada, ¿Ya te vas, Ana? Ella vaciló mirando al suelo, tratando de no dar en la cara que estaba completamente boquiabierta con lo mucho que era guapo, y respondió, Sí, Pietro ya está durmiendo y yo… Andrés la interrumpió acercándose. Quería agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Sé que no ha sido fácil, pero ha sido increíble con mi hijo y conmigo. La joven sintió su rostro ruborizarse y levantó los ojos para encontrar los del hombre que brillaban con sinceridad y admiración. Gracias, señor Andrés. Me preocupo por ustedes y solo quiero lo mejor para Pietro. Por favor, solo Andrés. No tienes que llamarme señor. En ese momento la tensión entre ellos creció y sin darse cuenta se acercaron cada vez más. Sus ojos bajaron a los labios de Ana y ella podía sentir el calor de su respiración. Entonces, como si fuera inevitable, los dos se besaron, entregándose a la pasión que les consumía. El beso fue intenso y lleno de emociones reprimidas, pero luego la realidad se impuso, haciéndolos alejarse, jadeando y avergonzados. Ana, yo lo siento. No debería haber hecho eso. Dijo el millonario pareciendo arrepentido. No, yo también. Yo también lo siento, Andrés. Y entonces, no consiguiendo contener las lágrimas, la pobre mujer comenzó a llorar. Andrés se asustó, pensando que había hecho algo horrible y preocupado se preguntó, ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Y así, entre sollozos, decidió revelar toda su historia, explicando su dolor y la búsqueda del hijo que había perdido. Mientras la niñera lloraba, él la abrazó, intentando consolarla. La chica podía sentir su corazón latiendo fuerte, al mismo ritmo que el corazón de él. Era acogedor y cálido su abrazo y su olor tenía un aroma amaderado que la hizo temblar. Sus lágrimas mojaban su pecho, pero a él no le importaba. Andrés la escuchó atentamente, cómo había perdido a su bebé y cómo la marca de nacimiento en la nuca de Pietro le hizo sospechar que él podría ser el hijo que ella tanto buscaba. Y la marca de nacimiento, Andrés, es igual a la de mi hijo. No sé qué hacer. Estoy tan confundida. Sin saber qué hacer, Ana levantó su cabello, revelando la nuca y mostrando su marca de nacimiento en forma de constelación, idéntica a la del niño. Es la misma marca, Ana. ¿Cómo es posible? El padre se puso pensativo. Él sabía que el niño era su hijo con Sara, o al menos, era lo que él creía. Entonces, ¿cómo él y Ana podrían tener la misma marca de nacimiento? Además, Pietro recordaba un poco su fisonomía. ¿Y eso explicaría la relación fría y distante entre Sara y el niño? El hombre se alejó y ella le miró a los ojos. Él, aún confundido y pasmado, habló amablemente. Siento mucho todo lo que has pasado. Si existe la posibilidad de que sea tu hijo, descubriremos la verdad juntos. La joven lo miró, sorprendida y agradecida por su apoyo. Y así, se dieron cuenta de que tendrían que enfrentar juntos esa búsqueda de la verdad. Los dos sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar por el bienestar de Pietro y para esclarecer el misterio que envolvía su vida. El sentimiento que crecían el uno por el otro, incluso ante la incertidumbre y el miedo, los fortalecía para encarar lo desconocido que estaría por venir. Ansioso, el empresario decidió hacer una prueba de ADN para confirmar su paternidad. También consiguió un pelo de Sara de su peine y recogió muestras de sangre de Ana. Envió todo a un laboratorio confiable y esperó los resultados con expectativa y nerviosismo. Durante la espera, Ana y Andrés pasaban cada vez más tiempo juntos y la conexión entre ellos se fortalecía cada día. Finalmente, los resultados salieron. El millonario y la niñera estaban sentados en el jardín de la mansión, de la mano, inquietos y esperanzados. El cartero llegó y entregó la carta que contenía el dictamen de la prueba de ADN. Con las manos temblorosas, el hombre abrió el sobre, leyó los resultados en silencio y por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces, con una mirada incrédula, él reveló que la prueba había dado positivo para Ana ser la madre de Pietro y negativo para él y Sara. ¡Oh, Dios mío! Aquella pobre madre comenzó a llorar, sin creer que finalmente había encontrado a su pequeño. Andrés, por su parte, por más confuso que estuviera, la abrazó y la besó ardientemente. Vamos a superar esto juntos, Ana. ¿Te quiero? Dijo mirándola a los ojos. Y yo te quiero, Andrés. Respondió la chica, devolviendo su beso enamorado. Radiantes, los dos volvieron a casa, determinados a confrontar a Sara y comenzar una nueva vida juntos. Pero tan pronto como entraron en la mansión, la bruja estaba allí, sentada en la sala, ajena a lo que había ocurrido durante su ausencia y ya queriendo mandar. Ah, ¿estás aquí? Tráeme un poco de vino, vamos. Ella no va a conseguir nada. Sara, ¿qué tienes que decir al respecto? Preguntó mostrándole los papeles del ADN. Después de ver los resultados, mintió hasta que no pudo soportarlo más. Intentó de todas formas enrollar al marido e incluso fue a besarlo diciendo que no era lo que él estaba pensando. Solo después de que el millonario amenazó con llamar a la policía e investigar a fondo, la infeliz finalmente admitió con frialdad. Resulta que cogí al hijo de una mujer que estaba saliendo de la maternidad para mantenerte conmigo, Andrés. No iba a arruinar mi hermoso cuerpo con un bebé. Tenía que mantener nuestro matrimonio para disfrutar de su riqueza, ¿verdad? Te llevaste cinco años de la vida de mi hijo, idiota. La chica estaba poseída. La cretina intentó escapar, pero Andrés la inmovilizó. Sorprendidos y enfurecidos, llamaron a la policía y Sara fue arrestada por secuestro y por haber dado un golpe al millonario. Con Sara fuera de sus vidas, Andrés, Ana y Pietro finalmente pudieron ser una familia feliz. Unidos por el amor y las circunstancias extraordinarias que los unieron, lograron superar las adversidades y construyeron un hogar lleno de amor y alegría. Nadie creyó al sin techo cuando subió al avión gritando que el avión se estrellaría. Pero tan pronto como la policía fue llamada, todos quedaron perplejos por un descubrimiento aterrador. Era una noche fría en San Martín. El viento cortante atravesaba los edificios y calles, encontrando su camino hasta el aeropuerto donde José, un sin techo, se encogía de frío. Él se quedaba allí, pues siempre conseguía algo de dinero o comida de los pasajeros que transitaban día y noche. Sin casa, sin familia y sin dinero, la vida de José era regida por el ritmo de las calles. Sin embargo, se negó a dejar que las adversidades lo convirtieran en un hombre amargado. Por el contrario, mantenía una mirada atenta y curiosa sobre el mundo, como si cada día fuera una oportunidad para aprender algo nuevo. En las sombras de San Martín, entre los sonidos de los aviones despegando y aterrizando, el indigente buscaba algún rincón tranquilo para dormir aquella noche. La ciudad, con sus miles de habitantes, tenía pocos espacios así, sin muchos peligros, con la vista hermosa de los aviones despegando bajo las estrellas, especialmente para alguien en su situación. Era el sueño del hombre un día volar en uno de esos aviones. Un sueño que sabía que jamás realizaría. Tan pronto como encontró un lugar para acostarse y cubrirse con su cartón, el indigente oyó voces. Venían de un callejón oscuro cerca del estacionamiento del aeropuerto. Dos hombres, ambos con la postura tensa y voces bajas, parecían inmersos en una conversación importante. El vuelo está programado para las diez de la mañana, dijo uno de ellos con un tono medio extraño. ¿Y la mochila? Preguntó el otro con cautela en la voz. Ya está listo. Será colocado en el lugar correcto. José, ya acostado y escondido bajo el cartón, intentó oír mejor. Él no era un hombre de muchas posesiones, pero tenía una riqueza que muchos desearían, una curiosidad insaciable. La conversación de los hombres continuó y el desafortunado, a pesar del cansancio y del hambre, se esforzó para captar cada palabra. ¿Y el detonador? Preguntó el primer hombre. Está con nuestro pequeño regalito. Todo fue preparado de acuerdo con el plan. Cuando el avión alcanza la altitud correcta, la voz del segundo hombre se perdió en una risa ahogada y siniestra. José sintió un escalofrío. Algo estaba muy mal, pero el cansancio y el hambre, enemigos constantes, comenzaron a pesar sobre él. Cerró los ojos por un momento, tratando de entender el significado de esa conversación, pero el sueño terminó venciendo. Las últimas palabras que escuchó fueron, Mañana todo será diferente. Cuando el hombre despertó, el sol ya estaba saliendo. Él se levantó lentamente, estirando los músculos cansados. El recuerdo de la conversación de la noche anterior volvió a su mente. ¿Regalo? ¿Detonador? ¿Altitud correcta? ¿Había soñado? Por un momento, José pensó en alertar a alguien. ¿Pero quién va a creer a un sin techo? Él pensó de sí mismo. El pobre tipo era invisible para la mayoría de la gente. ¿Y si se reían de él? ¿O peor, lo echaran del aeropuerto? Este era uno de los pocos lugares donde podía encontrar comida. Así que el indigente decidió no hacer nada, al menos por el momento. Tal vez se había equivocado. Tal vez estaba imaginando cosas. Después de todo, ¿qué sabía él sobre mochilas y detonadores? Y así, con una mezcla de confusión y miedo, José comenzó su nuevo día sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces, él fue a hacer lo que siempre hacía, buscar alguna forma de sustento y saciar su estómago que estaba rugiendo. Las primeras horas de la mañana eran un momento importante, cuando las panaderías tiraban los panes del día anterior y los primeros pasajeros apresurados podían ofrecer algunas monedas. Sin embargo, el indigente deambulaba por las calles con la mente aún en la extraña conversación que escuchó la noche anterior. Intentaba desviar el pensamiento hacia otras cosas, pero las palabras resonaban en su mente. Mochila, regalito, detonador, altitud cierta. Siguió pensando en eso hasta que llegó al aeropuerto. El lugar ya estaba bastante concurrido. Personas apresuradas con traje y corbata cargando maletas, familias con maletas gigantes, niños corriendo, todos con miradas ansiosas y llenos de expectativas. José se sentía desorientado en medio de toda esa movida, pero se había acostumbrado a ser ignorado. De hecho, esa invisibilidad le permitía observar el mundo sin ser notado, una especie de superpoder que solo los invisibles poseen. Y fue entonces que sucedió. Inmediatamente después que había conseguido un sándwich de un alma buena que le dio un dinero, en ese momento, mientras saboreaba su comida, él vio a uno de los hombres de la noche anterior, el hombre, ahora vestido de forma casual, pero con la misma expresión nerviosa en el rostro, caminaba apresurado hacia la zona de embarque. En sus manos llevaba una mochila que parecía pesada. En ese momento, José se dio cuenta de lo que pasaba y las palabras de anoche asumieron un nuevo significado. La mochila era la que llevaba el tal regalito. Detonador. Dios mío. Pensó. ¿Hay una bomba en esa mochila? El pánico comenzó a instalarse. El cuerpo de José se congeló y un frío recorrió su cuerpo. Su corazón latía descontrolado en su pecho. El pobre hombre preguntó, ¿podría ser verdad? ¿Y si aquella conversación no fuera solo un delirio de su cabeza? ¿Y si ese regalo fuera una bomba? El vuelo está programado para las 10 de la mañana. Miró el gran reloj en la pared del aeropuerto. 9.30 de la mañana. El tiempo parecía haber disminuido. Cada segundo era una tortura. El indigente vio al hombre alejarse, mezclándose con los otros pasajeros y sintió una ola de desesperación. José comenzó a sudar frío. La realidad de su situación estaba empezando a hundirse. Él, un hombre sin nada que perder y nada que ganar, se enfrentaba a una situación que podría costarle la vida a cientos de personas, si tenía razón. Estaba solo, sin nadie para ayudar o aconsejar. No había nadie para compartir su miedo, su confusión. El pobre pensó en gritar, en correr tras el hombre y confrontarlo, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si descubren que él lo sabía? ¿Y si ellos decidieran silenciarlo? Él era solo un indigente. ¿Quién lo extrañaría? José se vio en un callejón sin salida. La desesperación comenzaba a instalarse en su mente, pero en medio de todo el caos, el coraje comenzó a brillar. Él sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse parado mirando. El reloj marcaba las 9.40 de la mañana. Era una carrera contra el tiempo y el indigente sabía que no podía perder. Incluso si eso significaba que podía ser arrestado o peor, llenó los pulmones de aire y gritó con toda la fuerza que pudo reunir mientras comenzó a correr. El avión se va a caer. Las palabras sonaron altas y claras, rebotando por el aeropuerto. Las personas alrededor se detuvieron a mirar, confusas. La prisa del día a día del aeropuerto disminuyó por un momento, como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces la confusión se instaló. Los gritos resonaban por el lugar, mientras la gente buscaba refugio. Corrían en direcciones aleatorias, buscando alejarse del hombre que parecía enloquecido. José no se preocupó por las miradas asustadas y confusas. Él continuó gritando, tratando de alertar a la gente sobre el peligro que se acercaba. Ese hombre yo lo vi entrar. Alguien tiene que atraparlo. No despeguen. El avión va a caer. Repetía incesantemente. Los guardias de seguridad del aeropuerto fueron activados y comenzaron a correr hacia él. El indigente vio la determinación en sus ojos. No tenían la intención de escuchar su apelación, solo de silenciar. El pánico lo hizo reaccionar. El pobre hombre se lanzó a una carrera desesperada por el aeropuerto. Su única dirección era la puerta de embarque desde la que vio al hombre entrar. Corrió como si su vida dependiera de ello. Y de cierta forma, la vida de muchos realmente dependía. Saltó sobre los torniquetes con una agilidad que ni siquiera él sabía que poseía. Oyó el sonido metálico cuando los guardias chocaron con ellas intentando seguir su ritmo. Corrió por los pasillos, esquivando carros de equipaje, saltando sobre obstáculos. Los anuncios del altavoz se mezclaban con el ruido de sus botas en el suelo de mármol, el sonido de su respiración jadeante y los gritos de los guardias detrás de él. Para ahora mismo, maldito loco. Finalmente llegó a la puerta de embarque. Sin vacilar, pasó por los agentes que estaban también asustados. Invadió el puente de embarque y finalmente subió al avión. El interior estaba tranquilo, un contraste agudo con el caos que se desarrollaba desde afuera. Los pasajeros lo miraban perplejos. José continuó gritando. Va a caer. No despeguen. El avión va a caer. La expresión de miedo comenzó a extenderse entre los pasajeros a medida que sus palabras resonaban en el avión. ¿Qué? ¿Cómo que va a caer? ¿De qué está hablando? Los murmullos solo aumentaban. Una azafata se acercó con una expresión de incredulidad en el rostro. Señor, usted necesita salir. Este es un vuelo comercial y usted no tiene permiso para... Pero José la interrumpió. No pueden despegar. Hay una bomba aquí. Todos morirán si el avión despega. Sus gritos silenciaron el avión. Un niño comenzó a llorar en algún lugar detrás. Un hombre se levantó y gritó. ¿Es esto una especie de broma? ¡No es una broma! El sin techo respondió. Sus ojos estaban aterrorizados. Hay una bomba en este avión. Vi a un hombre entrar con una mochila. Por favor, créanme. Antes de que pudiera decir más, los guardias lo agarraron arrastrándolo fuera del avión. José continuó gritando, con su voz desvaneciéndose mientras era llevado. No despegan, no despegan. Y entonces, la puerta del avión se cerró detrás de él, ahogando sus gritos y dejando el interior del avión en silencio. La tensión flotaba en la aeronave, mientras los pasajeros se miraban unos a otros, cada uno preguntando silenciosamente si las palabras de aquel hombre podían ser verdad o si él era solo un sin techo desconcertado. Acababan de presenciar cómo sacaban a un hombre del avión gritando sobre una bomba. La tensión en el aire era casi palpable. El jefe de los auxiliares de vuelo tomó el intercomunicador. Su voz temblaba ligeramente y comenzó a hablar. Señores pasajeros, pedimos disculpas por el incidente. Fue un malentendido. Por favor, mantengan la calma. Les garantizamos su seguridad. Continuaremos con el despegue. La voz del piloto siguió, haciendo eco en el avión. Señoras y señores, me gustaría reiterar que la situación está bajo control y que todos están seguros a bordo del avión. Agradecemos su paciencia. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre sí, tratando de tener sentido de lo que acababa de suceder. Las palabras del indigente aún los perturbaban, hasta que alguien se levantó y gritó. El hombre dijo que tiene una bomba a bordo, que todos moriremos si el avión despega. ¿Y eso es todo lo que van a decir? ¿Nadie va a ver si hay una bomba aquí? A pesar de los intentos de los comisarios y del piloto de calmar a los pasajeros, la duda se infiltró. Los ojos se volvieron hacia la puerta de embarque y todos se preguntaban si debían bajarse del avión, si debían correr. Mientras tanto, José estaba siendo detenido por la seguridad del aeropuerto. Sus gritos ahora se habían reducido a ruidos ininteligibles, mientras que los guardias lo sujetaban con fuerza. Solo eres un vagabundo borracho. Debes estar loco o drogado. ¿Tienes idea de lo jodido que estás ahora? Uno de los guardias dijo, con una sonrisa cruel en su rostro. El pobre podía sentir su ira, su desprecio. Lo veían solo como un perturbador de la paz, no como alguien que intentaba salvar vidas. Miró al avión, su respiración jadeante, el corazón latiendo con fuerza contra el pecho. Y entonces, se dio cuenta. El avión aún no había despegado. Estaba parado, con las luces encendidas y la gente aún a bordo. Un sentimiento de alivio inundó a José. Bueno, reflexionó, pero, en su interior, la duda. Él estaba cierto, ¿no? Las sirenas comenzaron a sonar y la policía llegó. Agarraron a José de los guardias y comenzaron a arrastrarlo lejos. Intentó resistir, pero las esposas le apretaban las muñecas y los policías eran demasiado fuertes. El pobre hombre echó una última mirada al avión, con el sentimiento de alivio mezclándose con una sensación de miedo e incertidumbre. Sabía que había hecho lo correcto, pero sabía que estaba a punto de pagar un alto precio por ello. El clima en el aeropuerto de San Martín era de aprehensión y miedo, y el malestar e inquietud se podía sentir en el aire. Las personas presentes asistieron, incrédulas, mientras la policía aislaba la zona e iniciaba una búsqueda rigurosa en el avión. Los pasajeros, ahora fuera del avión, miraban preocupados por lo que estaba sucediendo. El tumulto se había transformado en un silencio agobiante, interrumpido solo por los comentarios de los curiosos y el ruido de los agentes moviéndose. Los agentes trabajaban meticulosamente y cada movimiento tenía que ser ejecutado con precisión y eficacia. Después de todo, se trataba de un posible detonador. Los artificieros revisaban cada asiento, cada compartimiento de equipaje, cada rincón de la aeronave. Todo el mundo allí estaba mirando hacia ellos, esperando, ansiosos, los resultados de la búsqueda. Y entonces, uno de los policías se acercó al baño, uno de los pocos lugares aún no verificados. Él abrió la puerta, revelando el pequeño compartimento. Lo que encontró dentro hizo que su corazón se detuviera por un instante. Detrás del inodoro había una mochila que definitivamente no pertenecía a ningún pasajero. Encontramos algo aquí, dijo en su radio tratando de mantener la calma. El capitán del equipo de búsqueda se apresuró hacia el baño del avión. Su mirada cayó sobre la mochila y por un momento el hombre sintió un escalofrío. La noticia se extendió rápidamente entre la gente en el aeropuerto. Los murmullos se convirtieron en susurros asustados. ¿El sin techo tenía razón? ¿De verdad había una bomba en ese avión? Fue entonces cuando una azafata, aún perturbada por el incidente, recordó un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. Antes de la algarabía, un hombre había subido al avión. Al principio pensaron que era un pasajero. Fue al baño y luego fue a su asiento. Luego salió apresurado diciendo que había olvidado algo y fue a buscar. Era él. Ella contó Él subió al avión, fue al baño y salió diciendo que había olvidado algo. Él nunca regresó. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de las personas presentes. El hombre que entró y salió del avión, la mochila en el baño, las advertencias del indigente, todo estaba interconectado. Y sí, había una bomba en ese avión. El escuadrón de bombas confirmó el detonador dentro de la mochila y, gracias a la acción rápida y audaz de un sin techo que todos habían ignorado, se evitó una tragedia. Salvó la vida de 300 personas. La noticia de la valiente acción de José se propagó por la ciudad, convirtiendo instantáneamente al humilde indigente en un héroe local. Cámaras y reporteros comenzaron a aglomerarse fuera del aeropuerto, todos ansiosos por escuchar más sobre el hombre que arriesgó todo para salvar la vida de extraños. La compañía del aeropuerto, consciente del extraordinario acto del indigente, decidió ofrecerle un empleo y una oportunidad de recomenzar la vida. Inicialmente fue empleado en mantenimiento, pero pronto se destacó por su dedicación y diligencia. Fue entonces cuando la empresa ofreció a José la oportunidad de realizar un antiguo sueño, volar. ¿Cómo te sentirías siendo auxiliar de vuelo, José? Preguntó el gerente de la aerolínea, sorprendiéndolo con la oferta. José apenas lo podía creer. Él, que siempre miró a los aviones con una mezcla de admiración y celo, ahora tenía la oportunidad de estar dentro de uno. La empresa financió su formación, proporcionándole todos los recursos necesarios para realizar el sueño. El ex indigente se esforzó, estudió, pasó por todos los entrenamientos con un entusiasmo contagioso. Cuando se puso el uniforme de auxiliar de vuelo, José apenas podía contener las lágrimas. Se miró en el espejo y vio aquel reflejo, mostrando un hombre transformado, calentando su corazón y el de sus colegas. Un héroe. No solo un héroe, sino un sobrecargo. Una nueva vida estaba comenzando para José. Un mundo de aventura que él nunca imaginó que pudiera alcanzar. Su primer viaje estuvo marcado por la emoción. Todavía se sentía medio torpe en el uniforme y tenía miedo de la altura, pero la sonrisa en su rostro y la alegría evidente en sus ojos cautivaron a todos en el avión. Los pasajeros aplaudieron cuando la noticia de que él era el héroe del aeropuerto de San Martín se extendió por el vuelo. José, ahora con un propósito, dejó de ser un indigente para convertirse en un sobrecargo. Cada avión que él veía, cada vuelo que participaba, le recordaba cómo consiguió cambiar su destino, de cómo, incluso en medio de la adversidad, fue capaz de hacer la diferencia y salvar tantas vidas. El señor fue abandonado por sus hijos de sangre, pero recibió la mayor sorpresa del único hijo adoptado. Francisco era un señor de aproximadamente 60 años que estaba haciendo sus compras en el mercado. Tomó todo lo que necesitaba para pasar el mes y luego se fue a casa, tomando todas esas bolsas en sus manos y volviendo a pie. Pensaba triste, durante el camino, lo que había hecho de tan malo en la vida para que ninguno de sus tres hijos quisieran ayudarlo, al menos, a ir al mercado. Los hijos de Francisco, Hugo, de 30 años, Tales, de 27, y Diogo, de 23, eran muy ingratos y con un pésimo carácter. Su madre había fallecido en el último parto, dejando a su marido con tres niños pequeños. Francisco los creó solo con todo el amor y esfuerzo del mundo. Pero por alguna razón, los hijos se convirtieron en personas egoístas y mimadas. El hombre no era rico, pero trabajó mucho como contratista y consiguió adquirir algunas casas que, posteriormente, alquiló. Y de ahí venía su sostenimiento. Y de sus niños. Incluso después de crecer, el Señor los ayudaba mucho, pues ninguno quería trabajar ni ir a la universidad. Solo querían ir a fiestas, conocer chicas y gastar dinero en bares y viajes. Vivían los tres con su padre y vivían todos de su renta. No maltrataban a Francisco, pero tampoco daban la atención que él merecía. Los tres hermanos no ayudaban al padre, ni con los servicios domésticos, ni con llevar dinero a casa, ni con las compras de mercado. El Señor iba solo y a pie, pues no sabía conducir. Y, en ese día, volviendo para casa después de hacer sus compras, estaba con bastante dificultades de llevar aquellas bolsas pesadas. Francisco no era tan viejo. Tenía apenas 60 años, pero tenía una secuela en la rodilla de cuando trabajaba como contratista que hizo que su caminar se volviera más difícil y lento. Además de que tenía hernia de disco y sentía muchos dolores en la espalda cuando se esforzaba mucho. Fue entonces cuando Yuri, un niño de 13 años que estaba vendiendo gomitas en la calle, vio al Señor y corrió a ayudarlo. Señor, ¿necesita ayuda? ¿Puedo llevarle algunas bolsas? Francisco se sorprendió por el hecho de que un niño tan joven tuviera un buen corazón de aquella manera y se alegró, aceptando la ayuda. Pensó que el mundo no estaba perdido porque todavía había gente buena. Yuri lo acompañó a casa y durante el camino fueron conversando. El Señor tenía curiosidad sobre la vida del niño y por qué estaba vendiendo gomitas cuando debería estar estudiando o disfrutando de su adolescencia. Yuri era un niño cuya madre era una usuaria de sustancias ilícitas, perdida en el mundo, que no cuidaba de él y no se quedaba en casa. No le importaba nada la situación de su único hijo. Vivían en el mismo barrio de Francisco, solo que en una parte más alejada y más precaria, donde tenía bastante evidencia de comercio de sustancias ilícitas. El niño entonces se mantenía desde los 11 años vendiendo gomitas en la calle y haciendo algunos trabajos. Era el hombre de la casa y necesitaba el dinero para cuidarse solo, por eso no iba a la escuela. Pero era un niño muy inteligente y los libros que conseguía con algunos amigos era lo que usaba para estudiar en casa después de un día agotador de trabajo en la calle. Entonces llegaron hasta la casa de Francisco. El señor agradeció y le dio algo de dinero al niño que usó para comprar un snack a la hora del almuerzo. Se despidieron y Francisco entró en casa. Cuando llegó a la sala, allí estaban sus tres hijos que ya comenzaron a murmurar por la demora. ¿Por qué retrasó? Nos quedamos esperando más de dos horas con hambre. Francisco se disculpó y cada uno volvió a su rutina esperando que el padre guardara las compras y preparara el almuerzo. Al pasar de los días, después de que algunas comidas terminaron, el señor tuvo que volver nuevamente al mercado y encontró a Yuri de nuevo. El niño lo ayudó con las compras y lo acompañó hasta su casa. Fueron conversando. Y cada vez que Francisco veía al chico en la calle, los dos charlaban, se hicieron amigos. Luego, el señor invitó al niño para ir a su casa y Yuri comenzó a frecuentar la residencia del amigo. Los dos pasaban largas tardes jugando al dominó, riendo y conversando y el niño lo ayudaba en todo en la casa. Lavar los platos, limpiar el suelo y hacer comida. Conversaban sobre sus sueños y Francisco decía que siempre tuvo ganas de conocer varios lugares en el mundo, pero como dedicó su vida a cuidar de los hijos, eso nunca sucedió. Mientras que el niño decía que quería hacer algo grande y traer mucha felicidad y luz a la gente. Los tres hijos ingratos de su Francisco viendo todo aquello, ni se importaban, pues era aún mejor que no les quedaba la responsabilidad de quedarse dando atención al padre. Podrían salir sin problemas, pues era el chico que se quedaba cuidando del señor. Yuri comenzó a pasar tanto tiempo con Francisco que le gustaba más quedarse allí que con su madre, ya que ella, cuando estaba en casa, no hablaba con él y no estaba ahí para él o para cualquier otra cosa que no tuviera relación con su vicio. Y por muchas veces, desaparecía por días y dejaba al niño solo en casa en aquel lugar peligroso, sin dar noticias. Pronto, Yuri y Francisco se fueron acercando cada vez más creando un vínculo afectivo cada día mayor, pues el señor se sentía abandonado por los hijos mientras el niño se sentía abandonado por la madre. Y la relación que desarrollaban el uno por el otro suprimió ese sentimiento de soledad. El niño fue haciéndose más viejo y pasó a dormir en la casa del señor con más frecuencia hasta que prácticamente comenzó a vivir allí. Salía bien temprano para vender sus dulces en la calle en la mañana y volvía a la hora del almuerzo para ayudar a Francisco a preparar la comida. El niño cocinaba muy bien y a los tres hermanos les gustaba su comida, pero les gustaba aún más que ninguno de ellos tuviera que ayudar con los platos después, pues aquel chico lavaba todo solo. Eran muy desagradecidos y egoístas. Mientras tanto, el señor comenzó a pedir que el niño, que ahora tenía unos 15 años, debería enfocarse más en estudiar que en trabajar y que sus gastos ya estaban incluidos en los de la casa, así como todos sus otros hijos. El niño se emocionó y luego comenzó en el primer año de la escuela secundaria. Al pasar el tiempo, Yuri y Francisco se veían como padre e hijo. El niño llegó incluso a preguntar si el señor no quería ser padre de él, llenando con muchas lágrimas los ojos del hombre, pues el niño era más su hijo que sus propios hijos biológicos. Ellos se amaban y Francisco nunca más se había sentido solo como antes. Yuri lo ayudaba en absolutamente todo. Iba con él a hacer las compras de mercado. Lo llevaba al hospital para hacer la fisioterapia que necesitaba a causa de la rodilla. Limpiaba la casa, veían películas juntos, jugaban, charlaban. Hasta cuando el chico comenzó a enamorarse de una chica en la escuela, Francisco le aconsejaba sobre cómo se debía tratar a una mujer y cómo conquistarla, ya que cuando más joven Francisco era un galán. Ellos estaban muy felices y, como siempre, los tres ingratos. Ni se importaban con la relación de los dos y tampoco veían al chico como un tipo de hermano, ya que casi nunca se paraban en casa y no hablaban con él. Cerca de dos años después, cuando Yuri ya tenía 17 años y ya estaba a punto de graduarse en la secundaria, una trabajadora social fue hasta la casa de Francisco, donde vivía Yuri, y le avisó que su madre murió de sobredosis. El chico se entristeció, pues quería que las cosas hubieran sido diferentes para ella, pero también casi nunca la veía. Hacía años que no iba a su antigua casa, pues en una de esas visitas, su madre, completamente fuera de sí en ese momento, lo echó de casa, haciendo que los dos quedaran todos esos años sin contacto. Tan pronto como la chica se fue, Yuri se sentó en el sofá de la sala y se puso pensativo. Se sintió completamente solo en el mundo, pues no tenía más madre, no tenía hermanos, ni conocía a sus parientes, ni sabía si tenía. Ahora era solo él, y el chico lloró. El señor intentó consolarlo, pero el joven también estaba preocupado, pues, como no era mayor, podría ser enviado a un refugio y no quería separarse de Francisco, que ya consideraba como un padre. Fue entonces que el señor pidió un momento y salió para el cuarto, dejando a Yuri medio confuso. Volvió con un papel en la mano y le mostró al chico un documento y dijo, ¿Quieres ser mi hijo de verdad, chico? Y empezó a emocionarse. Yuri tomó el papel y leyó. Se trataba de un pedido de guardia que Francisco había hecho para registrarlo en su nombre como hijo legítimo. El chico miró inmediatamente al señor y viendo sus ojos llenos de lágrimas, comenzó a llorar, solo que de felicidad. Claro que quiero ser tu hijo, papá. Siempre has sido un padre para mí. El único que he tenido en toda mi vida, dijo Yuri, que abrazó a su padre. Los dos estaban muy emocionados y el chico no podía sentirse más feliz. Sin embargo, quienes no quedaron ningún poco felices fueron los tres hijos biológicos de Francisco. Fingieron que les gustó cuando su padre los presentó a su nuevo hermano, pero después, cuando estaban solos, temieron por su herencia. ¿Nuestro padre está loco? Está equivocado si cree que este chico va a tener una parte de lo que es nuestro, dijo Diogo. No sé lo que vamos a hacer, pero este chico no puede ser parte de la división, ni hijo de verdad lo es. No puede tener derecho, se quejó Tales. Pero entonces, el mayor de ellos, Hugo, dijo que tenía una idea. Yo sé exactamente lo que tenemos que hacer. Ya es hora. Y no podría tener un momento mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Los infelices entonces trataron de colocar inmediatamente al padre en un asilo antes de que fuera firmado los papeles para la conclusión de la adopción de Yuri. Afirmaron que el padre era incapaz de quedarse solo en casa y que ellos tres no tenían tiempo para cuidarlo, pues trabajaban todo el día. Los cretinos aún consiguieron, en medio de muchas estafas, falsificar los documentos de las casas que el padre tenía y pasaron todos sus bienes a su nombre. Vendieron todas las propiedades y dividieron, solo entre los tres, el dinero que consiguieron. Yuri no pudo hacer nada, pues no estaba legalmente registrado como hijo. Y peor, fue enviado a un refugio, por no ser mayor de edad. Todo se había acabado. Meses después, en el asilo, Francisco se entristecía cada día más. No podía creer que sus hijos hicieron una atrocidad como esa. ¿Dónde me equivoqué, Dios mío? ¿Qué hice para merecer esta desgracia? ¿Qué pasó con mis hijos? Y lloraba sentado solo en su habitación. Pobre Señor, estaba tan amargado. Recordaba a su difunta esposa y lloraba más aún. Oh Rosa, mi amor, mi único amor, si hubieras estado aquí conmigo, quizás nuestros hijos no serían tan desagradecidos. Podríamos haberlos criado mejor. Tal vez hoy serían hombres buenos, así como mi pequeño Yuri. Fue entonces cuando oyó a una de las enfermeras decir que había una visita para él. El Señor se preguntó quién era, pues obviamente no podría ser ninguno de sus hijos ni tampoco Yuri, pues ni siquiera sabía a dónde llevaron al chico después de aquel día. Pero para su felicidad era exactamente el chico. Yuri había cumplido 18 años y había salido del refugio. Durante esos meses, el chico estudió mucho y se graduó de la secundaria. Descubrió en qué asilo estaba Francisco y fue a visitarlo. Tenía una gran noticia. Padre, he conseguido entrar en una universidad y voy a ganar una beca muy buena para mantenerme. Voy a hacer ingeniería eléctrica y voy a estudiar mucho para conseguir comprar una casa y llevar al Señor a vivir conmigo. Lo prometo, dijo el joven con lágrimas en los ojos. Los dos se abrazaron y conversaron por un momento. Entonces, Yuri se fue. Cogió un autobús y se mudó a la ciudad donde iba a estudiar. El chico comenzó su universidad y a pesar de ganar el auxilio que ya lo mantenía, aún trabajaba todos los días por la noche como camarero en un restaurante. Quería reunir el máximo dinero para cumplir su promesa. Sus amigos siempre lo llamaban para salir o para relajarse un poco, pero Yuri decía que tenía una misión. En menos de un año, por estudiar mucho y ser un prodigio, el joven consiguió una beca de intercambio en Oxford, una universidad muy renombrada en Inglaterra y allí se quedó hasta graduarse a los 22 años con especialización en energías renovables. Recién graduado, consiguió ser ingeniero eléctrico en una de las mayores compañías de energía del Reino Unido. Y, un año después, desarrolló un proyecto de iluminación urbana con foco en energía limpia, que utilizaba determinados materiales de mayor calidad para dirigir los rayos solares hacia las placas y mejorar el rendimiento de absorción de la energía solar. Su proyecto tuvo tanto éxito que pronto comenzó a abastecer a una parte de la ciudad de Londres de forma más sostenible y se convirtió en uno de los empleados mejor pagados de la empresa. Además de patentar su idea, con apenas 23 años, Yuri ya estaba extremadamente rico. Fue ahí que resolvió cumplir su misión. Compró una casa inmensa, con varias habitaciones, toda bien equipada y con muchísimo confort, volvió a Argentina y fue en busca del padre. En el asilo, Francisco iba a cumplir otro año en aquel lugar. También era su cumpleaños de 70 años y el anciano se entristeció, pues nadie venía a visitarlo hace años. No había visto a sus tres hijos de mal carácter desde el día en que echaron al pobre señor allí. Y Yuri, su amado hijo, no lo había visto en seis años desde que reencontró al hombre. Siempre se acordaba de la promesa que su hijo le había hecho sobre un día llevárselo, pero a esa altura imaginaba que el joven ya debería haberse graduado y se hubiera casado y que no querría que un anciano estorbara su vida. Lloraba solo todos los años y ya había perdido las esperanzas. Era el 27 de marzo, su cumpleaños, y las enfermeras hicieron un pastel, como siempre. Llegaron al cuarto cantando felicitaciones y como era de costumbre, Francisco sonreía y demostraba que había estado feliz con la actitud de ellas, pero, por dentro, estaba triste. Iba a pasar otro cumpleaños solo, hasta que una de las enfermeras dijo, Este año tenemos un regalo especial para usted, señor Francisco. El anciano se preguntó qué podría ser, cuando de repente, Yuri entró en el cuarto, haciendo que su padre quedara perplejo. Sus ojos no podían creerlo y quedó muy emocionado al ver al hijo ya adulto, bien vestido y con una gran sonrisa en el rostro. Pero cuando oyó al hombre decir, Padre, yo vine a buscarte, Francisco no se aguantó y empezó a llorar. Yuri corrió y abrazó a su padre con cariño y los dos lloraron mucho. Fue entonces que el joven dijo, Tengo una cosa más para ti, padre. Y mostró un documento oficializando Yuri como hijo legítimo de Francisco. Había conseguido recuperar aquellos papeles antiguos que el señor había firmado cuando hizo la solicitud y registró la adopción. El viejito lloró una vez más y se abrazaron nuevamente. Todos a su alrededor estaban muy emocionados. Entonces Yuri dijo que lo llevaría a casa. Mostró los dos pasajes de avión a Londres y dijo, Ahora podrás realizar tu sueño y conocer el mundo, padre, y yo estaré contigo siempre. Y todos los que estaban en la habitación presenciando aquella escena hermosa comenzaron a aplaudir. Fue un momento muy emocionante. Los dos se fueron y nunca más se separaron. Yuri llevaba a su padre en varios viajes para conocer diversos lugares cada año y también consiguió realizar su sueño de hacer algo grande y, como decía Francisco, realmente trajo luz a la gente. Francisco siempre agradecía a Dios en sus oraciones por el día en que encontró a aquel niño en la calle y por poder hacer de él su hijo. Vio a Yuri casarse y tuvo varios nietos. Su vida nunca fue la misma. Ahora era feliz. Y el hijo cuidó de su padre hasta sus últimos días. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.